Ay, estoy entrando. No, está bien. ¿Sí? Bueno, empieza así, siete, ocho. El desplendor del rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad, la tierra a su voz, la tierra a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo dirán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo dirán. Cuán grande es Dios.